3, 2, 1, González. Buenas tardes, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquilas Esquilas. Presente. Ciudadana María Dolores Aceres González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Red María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Francisco Javier Aceres Albrecht justificó. Ciudadana Rosaldeana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay 8 de 11 diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que en complemento al acuerdo de ayuntamiento número 553, guión 2021-2024, de fecha 16 de febrero del 2023, se autorice lo siguiente. Primero, se autorice recibir por parte del gobierno del estado de Jalisco la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio hasta la cantidad de 70 mil con 15 centavos, establecido en el anexo número 1, carretera de proyectos de pavimentación del convenio para el otorgamiento de subsidios mediante el mecanismo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, aplicable para el ejercicio fiscal 2023 y con base en el presupuesto autorizado del ramo general 23, provisiones salariales y económicas, de fecha 9 de febrero del presente año, suscrito por la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Política y Control Presupuestal y el gobierno del estado de Jalisco por conducto del secretario de Hacienda Pública. Segundo, se autorice recibir y destinar los recursos federales en calidad de subsidio que se recibirán por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno del estado de Jalisco al proyecto de habilitación de concreto hidráulico en la calle Niños Héroes entre calle Agustín Ramírez y calle Francisco Sarabia en cabecera municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, señalado en el anexo número 1 de cartera de proyectos de pavimentación. Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal lleve a cabo las acciones del proyecto señalado. Tercero, como garantía de cumplimiento a las obligaciones que contraiga el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, derivadas de la celebración del convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23, provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación. Se afecten los participantes estatales presentes y futuras que le correspondan al municipio del impuesto sobre nóminas y se autorice a la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del estado de Jalisco para que en caso de incumplimiento retenga la cantidad necesaria para el reintegro de los subsidios federales transferidos en los términos establecidos en el convenio. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el tesorero municipal Atanasio Ramírez Torres, a quien me gustaría hacerle el uso de la voz para que nos amplíe un poco la información sobre el punto expuesto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, muchas gracias, presidente. Lo que estamos solicitando, y buenas tardes también a todos los demás, lo que estamos solicitando en este escrito es complementar el acuerdo de ayuntamiento número 553, no dejarlo sin efecto. ¿Por qué no dejarlo sin efecto y modificarlo por el nuevo? Porque la fecha que nos tienen que recibir en la Secretaría de Hacienda Pública es el día 17 de febrero, y como el acuerdo de ayuntamiento anterior corresponde a esta fecha, no podemos dejarlo sin efecto el mismo. Entonces, ellos nos mandan, cuando les remitimos la información, nos piden, ¿sabes qué? Tiene que ser de acuerdo a un formato que ya tenemos de acuerdo de ayuntamiento, o que contenga los elementos que nosotros estamos sugiriendo. Nos lo mandan el día viernes, es por eso la premura de esta comisión. Nos lo mandaron el viernes y nos piden que integremos los elementos que no fueron considerados en el primer acuerdo de ayuntamiento y que son esos tres aspectos. El primero es que se especifique la cantidad de 70 mil pesos con 15 centavos. La segunda es que se mencione qué obra se va a ejecutar y en qué lugar. Y tercero, que se vean, que se dejen como garantía la afectación a las participaciones estatales en caso de que el municipio no cumpla con el proyecto y con el convenio celebrado. Son esos tres puntos, yo creo que no hay necesidad de volverlos a leer, son los que leyó la regidora, que nos menciona que se adhiera al acuerdo de ayuntamiento anterior, que son esos tres puntos que se están señalando en este momento. Gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores, sobre el complemento que acaba de exponer el tesorero al punto que se acordó en la sesión de ayuntamiento anterior? Si está todo claro, entonces les pido levanten sus manos, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias, secretario. Siendo las 14 horas con un minuto, damos por clausurada la sesión número 53 de la Comisión de Inglaterra de Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenas tardes. Gracias.